Y ante el incremento extraordinario en el número de casos ya confirmados de enfermos de influencia en el estado de Durango que llegó a 83 a mitad de la presente semana con tres defunciones confirmadas, el titular de la Secretaría de Salud reconoce que esta cifra solamente refleja parte de la realidad que hoy se vive en torno a la influencia en Durango. La toma de muestras no es para contabilizar el número de casos. Si nosotros ahorita estuviéramos contabilizando el número de casos, seguramente no fueran 83. Serían muchísimo más casos los que estarían dando positivo a influenza, por lo que le comento que esperamos que hasta el 30% de los pacientes enfermos sean positivos. Ya que le menciono que solamente el 10% de los pacientes que llegan a unidades monitoras se les hace la prueba. Y que de este número de pacientes que les hacemos la prueba, solamente el 30% van a ser positivos. Por eso la desproporción tan grande en decir, bueno, ¿por qué tiene tantos casos? Casi 5 mil casos y solamente 83 positivos. Es por esa razón. Hay también la percepción de la ciudadanía de que hay más víctimas mortales por el caso de la influenza en el estado de Durango. Incluso gente que habla de que han muerto más pacientes en el hospital general o incluso en el propio seguro social. No, aquí la situación, aclarar una situación con las personas. Nosotros esperamos que año con año en Durango exista una mortalidad entre 250 y 300 casos de muertes por neumonías. Sin embargo, de todas estas neumonías no todas son influenza. De las que nosotros tenemos son los tres casos ya corroborados. Ahora, no quiere decir que estos dos últimos casos que se registraron se hayan fallecido el día de ayer. No, fueron casos que seguramente los tenemos registrados de fallecimiento hace dos o tres semanas, pero que el reporte confirmatorio nos acaba de llegar. Cuestionado sobre la disponibilidad de vacunas, el funcionario reconoció que en estos momentos se ha aplicado ya más del 90% de las 370 mil dosis que tenían previstas para la presente temporada y que para el 30 de enero estima que solamente quedan 20 mil dosis disponibles. Con imagen de Gustavo Guerrero, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.